Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí e Isidra. Esa manifestación de poder decir con toda la confianza y la seguridad de que Isidra está en el cielo porque predicó ese mensaje de la salvación, regalo precioso de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino lo envió para salvar y eso nos alegra muchísimo de saber que podemos tener la esperanza de la salvación. Nos alegra mucho también tener la oportunidad de comunicarnos porque estamos en esta dimensión de la que Dios ya sabía. Cuando habló de las redes y dijo yo los haré pescadores de hombres, él estaba pensando en Radio Natividad, seguro, porque Dios es el Dios de un día para el Señor, es como mil años y mil años como el día de ayer que ya pasó. Así que no nos preocupemos por la dimensión del tiempo, sino sabemos que estamos en esta dimensión hermosa. Su hijo, José Alí, hijo de Isidra, ¿no? Ajá, y de Alí. Entonces, sí, entonces está ahí. ¿Y quién está hablando? Pase adelante, pase adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todos los amigos del aire quienes de una u otra manera se han conectado con esta señal. Nos sentimos muy felices de poderles acompañar en este espacio y sobre todo agradeciendo al Señor y a las personas que hacen posible que podamos transmitir. Y podamos conectar Sofoc con Táchira, Inglaterra con Venezuela y San Cristóbal con Stock Market, porque estamos llevándoles a todos ustedes este espacio donde sin duda compartimos la palabra de Dios que nos anima, que nos da luz y que nos abre el entendimiento, papá. Bueno, yo le perdono porque no me pidió la bendición, pero yo de todos modos... Bendición, papá, ¿cómo estás? Dios lo bendiga, hijo. Yo quiero que las personas que nos ven, nos escuchan, puedan saber que hay una comunicación entre papá e hijo. Y esa es la manifestación que el Señor ha venido a decirnos. En el Evangelio de hoy decía algo muy importante que me gusta mucho. Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los sentidos y las has revelado a la gente sencilla. Por eso me alegro muchísimo de saber que hay una comunicación muy grande entre el Padre y el Hijo. Y en este caso ahorita con José Alí y el papá que está aquí en estos momentos y que me están viendo en este momento. Pues vamos a un tema musical y para comenzar con José Alí Méndez en Inglaterra. Mira, nosotros vamos hoy a comentar un poco sobre la personalidad de Dios. Y es un tema bastante particular porque el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, tiene unas características muy importantes que podemos nosotros... A ver, no estamos humanizando al Dios Padre, pero sí sabemos que tiene ciertas cosas en las cuales nosotros nos parecemos a Él. Y ojalá y pudiéramos parecernos muchísimo a Él en cuanto a ese gran amor. Pero vamos a irnos al Éxodo, en el capítulo 34, cuando decide Dios entregarle a Moisés y decide bajar a ese monte Sinaí, hacerse presente allí para entregarle las leyes. Y hay algo muy bonito del versículo 34, en el capítulo 34, versículo 5. Y dice, entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su propio nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta. ¿Te podrás imaginar ese momento para Moisés ver a Dios en la tierra, papá? Bueno, esto es una manifestación sobrenatural. No la podemos entender porque las cosas del Señor son de una dimensión en el espíritu. Antes no entendíamos nada de las redes, pero ahora estamos tratando de sorprendernos nosotros mismos. ¿Cómo es posible que en este momento nos podamos estar comunicando usted y yo? Y podamos saber las maravillas que se puede hacer a través del mundo que están escuchando y viendo a Radio Natividad. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta. ¿Esta? Sí, señor. Ajá, entonces un guión, signo de admiración. El Señor, dice esta traducción, Dios habla hoy, dice el Señor, el Señor, y lo repitió dos veces. Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Pero vamos aquí con calma para esta parte. Aquí Dios mismo se está revelando cómo es. Aquí está hablando Dios en primera persona y está revelándose, no solamente de Moisés, sino a quienes leemos en este libro del Pentateuco, el segundo libro del Pentateuco, en el Éxodo, lo que Dios es, dice el Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, oye, esa palabra, mire, como yo pasé tan rápido, fíjese usted lo que significa pasar de largo, por eso es que no se nos queda la palabra, dice tierno, oye, esa admiración bello, Dios tierno, tierno y compasivo, uy, Dios mío, ¿cómo es Dios tierno, compasivo? Nosotros no nos parecemos a Dios, porque somos impacientes, más no poder. Él es paciente y grande en amor y verdad. Él es paciente y grande en amor y verdad. Repito, esta es la manera como Dios mismo se está describiendo, el Señor, el Señor. A ver, vamos a ponernos en perspectiva. Versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, dice, Pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta. Voy con el versículo 5. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés, y pronunciando su propio nombre, pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta, El Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad. Así que con esto borramos de entrada esa idea de que es un Dios castigador, porque Él mismo se presenta que por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo el culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los vinietos y en los tataranietos. O sea, que hasta en cinco generaciones castiga la maldad. Pero Él es, Él es un Dios que en mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, qué cosa tan extraordinaria reconocer a un Dios con esa, con la autoridad. Esa característica. Ah, característica. Por eso vamos a adentrarnos en cuáles son las características que nos presenta la misma santa palabra, la misma palabra de Dios, la misma expresión de Dios en la tierra como es la Biblia, cómo se presenta la personalidad de Dios. Y una de las características de Él es que Dios es amor, que es un Dios amoroso, es un Padre amoroso y misericordioso. Podemos revisar el Salmo 86, versículo 15, papá. Salmo 86, versículo 15. Ay, Dios mío. Yo lo voy a leer mientras tú lo vas consiguiendo, papá. Sí, señor. Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y verdad. ¿Cómo tienes tú en tu versión bíblica, papá? Salmo 86, versículo 15. Dice, pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo. Uy, Dios mío, qué lindo. Tierno y compasivo, paciente y todo amor y verdad. Entonces, un Dios tierno y compasivo. Y fíjense cómo el rey David, cómo el salmista, se conecta con este versículo del capítulo 34 del Éxodo. Porque en el Éxodo, Dios mismo se describe entonces en Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. ¿Y cómo dice el salmista, papá? Dice, pero tú, Señor, eres tierno y compasivo, paciente y todo amor y verdad. Todo amor y verdad. Es tierno y compasivo. Y vamos a gozarnos en un tema musical y volvemos nuevamente porque queremos y anhelamos tener esa imagen del Dios que te ama a ti y que quiere cubriste de besos. Porque lo que necesitamos nosotros es dejarnos acariciar. Dios está interesado en darte los abrazos y besos que tú necesitas. Vamos entonces a un tema musical y volvemos. Bueno, estábamos hablando de la ternura de Dios. Ahora sí vamos a comprender por qué es importante el tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para que la Navidad no sea una parranda como muchos la creen, sino que sea verdaderamente la alegría de saber que va a nacer en mi corazón porque le voy a dar la oportunidad de que ya no nazca en una pesebrera, sino en mi corazón el Señor y yo pueda gozar de la ternura de Dios y poder llamar en el hijo, tener la jerarquía, nada menos que de hijo de Dios. No soy un siervo, soy un hijo de Dios. No, perdón, un hijo no, soy hijo de Dios. Así es, así es. Y sobre todo que estamos, a ver, con la misma palabra de Dios, estamos tratando de analizar características de la personalidad de Dios. Entonces, una de las primeras características que vemos es que, sin duda alguna, Dios es amor y misericordia. Pero ¿sabes, papá, que también Dios es sabiduría infinita? Ay, amén. Busquemos el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oiga, sabiduría infinita. Dios mío, el Señor, qué tremendo. Sabiduría infinita. Así es, sabiduría infinita. Y fíjense, dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. 11, 33. Romanos 11, 33. Ya lo encontré. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Qué profundas son las riquezas de Dios. Que lo tengo subrayado y fíjate cómo pasa uno por encima de todo esto. Mire, qué profundas, con signos de admiración, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues quién conoce, perdón, para levantarnos un poquito, pues quién conoce la mente del Señor y quién podrá darle consejos. Entonces, aquí San Pablo nos pone en algo bien importante. Nos pone una gran separación entre Dios, que sí, es Dios nuestro Padre, que Dios nos ama, que Dios es amor y misericordia. Pero también en que su sabiduría es infinita y por eso nosotros no podemos poner ni en tela de juicio ni tratar de entender una decisión de Dios, porque nadie no la va a poder explicar. Y está muy claro aquí en el versículo 33, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie, nadie, la palabra es muy completa, nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Por eso, nadie puede, a ver, repítalo otra vez porque quiero oírlo de su voz. Nadie dice, qué profundas son las riquezas y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar, nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Entonces, la segunda característica que nos está ofreciendo este pequeño repaso bíblico es la sabiduría de Dios, que es infinita y no hay nadie, ni somos nadie para estar tratando de entender y comprender las decisiones que toma Dios. Nadie puede explicar las decisiones que toma Dios. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Por eso nosotros, bendito sea Dios, que podemos agradecerle a Dios por todos los tiempos de la vida que le dio Dios a Isidra. Nosotros no podemos entender por qué Dios tomó esa decisión y por qué se permitió eso. Si no, lo que tenemos es que darle gracias a Dios porque, por lo menos yo le voy a dar gracias a Dios y le estoy dando gracias a Dios. Y le agradezco que me la dejó disfrutar 55 años y que me regaló dos muchachitos lindos y bellos y que uno me está hablando de Inglaterra en este momento y que la bendición está de generación en generación porque, oye Dios mío, para que el hijo de Isidra esté hablando en esas condiciones, tuvo que haber dejado un mensaje, no solamente los pechos que alimentaron su, ¿cómo se llama? La energía que tú necesitabas de niño para crecer y ahora ser un adulto. La protección contra cualquier enfermedad que es a través de la leche materna, el crecimiento y todo lo demás, sino también la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es algo que nos va a llevar a la próxima manera de mostrar a Dios. Pero de repente nosotros podemos hacer una pequeña pausa para, al regreso, mostrar el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Así que, mis queridos oyentes, no se muevan porque estamos hoy analizando, estudiando, comprendiendo cómo es Dios a través de su santa palabra. Después de deleitarnos con un tema musical y alegrarnos, de verdad, porque sabemos que el Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias en nosotros porque necesitamos aprovechar que no fue en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y tomó la limitación del tiempo y el espacio, uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a alegrar nosotros en este momento? Estamos buscando a Deuteronomio porque me dices, Deuteronomio 7, 9, ¿no? Sí, señor, 7, 9. Vamos a repasar un poco hasta ahora lo que hemos analizado. Primero que Dios es amor y misericordia. Amén. Después, su sabiduría es infinita. Y ahora, papá, con este versículo de la Biblia vamos a entender un poco, o tratar de comprender que Dios nos ofrece una fidelidad constante. Una fidelidad constante. Así que vamos a, en el capítulo 7, versículo 9 del libro del Deuteronomio, otro de los libros del Pentateuco, que dice así. A ver. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para que con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Repito. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero. Continúa tu papá. Que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, generación tras generación. Me alegro de oír eso. Para que con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruya a aquellos que le odian, dándoles su merecido. Oh. Sí, pero vamos con el versículo 9. Solamente con el 9 para que entendamos un poco cómo la fidelidad de Dios es constante. Reconozcan, reconozcan. Ajá. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero. Fíjese, como, fíjese, para que usted vea lo mal que leemos la palabra de Dios. Usted se ha dado cuenta que yo quiero como ir como rápido al otro versículo, cuando realmente nosotros necesitamos detenernos, leer y releer, está el saber, porque justamente por eso necesitamos ir con cuidado para que no dejemos nada sin saborearlo. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación. ¿Los hijos de Isidro podrán decir eso? Sí, y tantos oyentes que pueden decir eso, tantos padres, tantos hijos, tantos sobrinos, tantos nietos, tantas personas que pueden decir de generación en generación que esto que estamos leyendo es cierto, que la fidelidad de Dios es constante, porque dice, Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Así que, ¿tú amas a Dios? Es la pregunta que le hago al oyente que me está en este momento escuchando, para el oyente que está en este momento en cualquier lugar, detrás de un vehículo, en el vehículo, manejando, en la cama, porque está postrado, porque está convalesciente, o porque sencillamente está en la cocina, está preparando la comida, o está trabajando y está escuchando este programa de radio. ¿Amas a Dios? Pues te tengo una excelente noticia. ¿Cumple sus mandamientos? Pues te tengo una mejor noticia todavía. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Él cumple sus promesas, Él se mantiene constantemente fiel, generación tras generación. Eso se dice tan fácil, pero es que imagínense ustedes hablar del abuelo, del bisabuelo, del hijo, del nieto, del sobrino, de toda una generación tras otra generación, tras otra generación. La fidelidad de Dios es constante. Por eso... Constante. Constante. Por eso, permítame pasar un comercial aquí, muy importante. Mira esto. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha. ¿Cómo? Escucha, Israel. Bueno, yo aprendí a decir así, lo digo y lo repito, porque yo tengo que decírselo a este que está hablando con ustedes y que lee la palabra rápidamente y no se detiene, sino que tiene que ser... Hay que meditar la palabra de Dios para que ese sabor llegue. Entonces, escucha, Ali. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo su ser. Eso lo repito muchas veces porque necesito dejarme, primeramente, amar a Dios. Pero no es primeramente amar a Dios, sino que Dios me amó primero, porque en medio de mi pecado y mi maldad, y sin embargo me dio la oportunidad de tener la jerarquía que estoy gozando ahorita en este momento, de jerarquía, de hijo. Esto es muy importante cuando nosotros comenzamos a entender que soy hijo, no siervo, sino hijo de Dios. Eso no lo entendió el hijo mayor, del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, no lo entendió, no pudo entender eso, del inmenso amor. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para que sigamos deleitándonos en lo que José Ali Méndez en Inglaterra nos está hablando. Bueno, nos seguimos alegrando. ¿Y qué dice ahora sí José Ali Méndez? Adelante, por favor. Bueno, nosotros estamos mostrando un poco en qué podemos entender un poco cómo es Dios, cómo actúa Dios con nosotros, y es a través de su palabra quien nos reafirma lo que aquí estamos diciendo. Estamos hablando un poco de la fidelidad y la constancia que tiene Dios con esta cita de Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9. Reconozcan, pues, hay que reconocer que el Señor, su Dios, es el Dios verdadero que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Pero vamos a ver si Dios también es justo y es recto. Pues dibujemos el Salmo 139. Es un Salmo bastante largo, por cierto, papá. El versículo 137. No, Salmo 119 será, ¿no? Sí, Salmo 119. Ajá. Versículo 137. Muy bien. Solamente ese versículo, el 137. Y dice, Señor, tú eres justo y rectos son tus decretos. Señor, tú eres justo rectos son tus decretos. Tenemos un Dios que es justo que es bueno, que es amoroso. Un Dios de amor y misericordia, con sabiduría infinita, con fidelidad constante y justo y recto. Repite, papá, conmigo. ¿Qué dice el versículo 119? A ver, el capítulo 119, versículo 137 del Salmo. El Salmo 119. Versículo 137. Sí. Señor, tú eres justo. Rectos son tus decretos. El 138. Rectos son tus decretos. Eres justo. Eres justo. Cuando hablamos de un Dios justo es porque precisamente entre su amor, entre su misericordia, entre su sabiduría, que sea justo es algo que nos debe dar alivio porque sabes que debe ser distinguir a un ser supremo que fuese injusto. Que solamente los que van a misa y se dan golpes de pecho son los únicos que van a recibir la gracia. Que solamente los que estudian la palabra de Dios y la meditan día y noche son los que van a recibir bendición. Que solamente los que rezan el rosario cada día son los que van a tener más que con el que reza una vez a la semana. Que solamente... O sea, no, Dios es un Dios justo. Y la justicia de Él es como el sol que nace de lo alto. Que, bueno, como la lluvia, ¿no? Como el sol que... La lluvia para buenos y malos. Entonces, también, esto que tenemos que entender de que tenemos un Dios que aplica la justicia en los seres humanos, en sus hijos, en sus criaturas, para mí es maravilloso pensar que tenemos un Dios que es justo con nosotros. Que nunca vamos a decir a Él, nunca le debemos reclamar, Dios, ¿por qué justicia? ¿Por qué a mí? ¿O por qué tal cosa? ¿Por qué tal situación? Bueno, ya habíamos aprendido que nosotros con esto de la sabiduría infinita dice cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque Dios es un Dios infinito de sabiduría, pero también es infinito en justicia. Y la justicia de Dios es eterna. ¿Te dice algo esto de que sea Dios justo, papá? Bueno, es justo porque la gente no entiende eso. Si usted va a exceso de velocidad, atención los conductores, si va a exceso de velocidad y lo hace porque usted lo quiere llegar rápido o por lo que sea, pero va a exceso de velocidad, entonces no pueden, si le pasa un accidente, si en ese momento se le rompe un caucho o se le pasa un accidente por alguna situación y entonces no puede controlar su vehículo y pasa una, vamos a decir así, esa palabra, una desgracia de quién es la culpa. O quién es, entonces va a decir que Dios es injusto. No, no puede decir, sino hay un efecto y una causa. El que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Entonces aquí vamos a entender por qué nosotros estamos en este momento considerando, tenemos esa gracia de poder entender, comprender la ternura de Dios que es muy amoroso y que es justo. Esa palabra me queda muy bien y me quedo con ella saboreando. Vamos a una pausa y entonces volvemos nuevamente porque, oye, esto es para embriagarnos, nos estamos embriagando de la justicia de Dios, del regalo, del amor de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos, José Luis Méndez? Bueno, hemos paseado por diferentes citas bíblicas que nos muestran un poco el amor y misericordia de Dios, la sabiduría infinita que Dios posee, su fidelidad constante, su justicia y rectitud, porque es un Dios justo y recto. Pero quizás algo que nos va a gustar a todos muchísimo es que también tiene un compromiso con la humanidad. Busquemos el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, para entender ese compromiso con la humanidad. Jeremías, repito, capítulo 29, versículo 11, y dice más o menos así. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Viste qué palabra tan bella, papá? ¿Qué esperanzadora? ¿Qué alivio me da de escuchar esta palabra? Dice, yo sé los, ajá, ay, pero mira, qué cosa, uno la tiene subrayada y no la, no la, no, ¿cómo se llama? No, no se deleita en repetirla muchas veces. Yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿sí? Planes para su bienestar y no para su mal. Oigan, están escuchando, a ver, ¿dónde están escuchando ustedes? ¿En su automóvil? ¿En su, en su, también en su moto? Porque tenemos que saber que muchos de los que nos escuchan son, usan una moto por economizar su gasolina. Entonces, ¿qué sucede cuando hay exceso de velocidad o el cruce imprudente de un lado a otro porque no respetamos las leyes? Entonces, ¿qué pasa si, 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 si le pasa algo malo, vas a culpar a Dios? Así que entonces, hoy, tenemos una meditación de esta palabra. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Una palabra para aquellas personas que están con incertidumbre. Dios, ¿pero qué quieres de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer de mi vida? ¿Cómo? Aquí está la palabra que ustedes estaban buscando porque aquí lo dice muy claro, repito, es el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si tenemos un Dios que es amoroso y misericordioso, que su sabiduría es infinita, con una fidelidad constante, justo y recto, miren el compromiso que tiene con nosotros los hombres, hombres y mujeres, con la humanidad como tal. Miren el compromiso y esta es una palabra para que ya perdamos el miedo, la ansiedad, la angustia y pongamos nuestros planes en las manos de Dios porque dice Él, no lo dice el profeta, no lo dice Él, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuánta gente te ha llamado desesperada, preocupada, con incertidumbre, papá? ¿Cuánta gente te has tenido que darle, pues, una palabra de aliento? Yo creo que que tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, una, no sé, es un rayo de luz en esta vida y en este túnel que nosotros vemos como todo muy lejos y con incertidumbre. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar. Imagínense, cuando yo tengo esa experiencia de esa palabra que me llena mi corazón, yo sé que Dios está muy interesado en darme a mí la jerarquía que yo tengo, porque, oye, Dios mío, cuánto le costó al Señor la jerarquía para que yo goce de la jerarquía de Hijo de Dios. José Alí Méndez, ¿usted se ha sentido con esa jerarquía o todavía tiene dudas? No, no, por supuesto, por supuesto que me he sentido con esa jerarquía de ser Hijo de Dios y no solamente Hijo de Dios, de Hijo amado de Dios. Ay, Hijo amado de Dios. Con esta palabra, pues imagínense qué somos para Dios. Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de que mi oración es escuchada. ¿Por qué? Porque, Dios mío, perdón, pero esto es como si embriaga uno. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Dios mío, Señor. El Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. El Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por mil generaciones mantiene fiel en su amor, se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Qué bello. Y no deja sin castigo, por supuesto, a la maldad. Así que, tengamos nosotros la confianza en el día de hoy que hemos descubierto que Dios tiene para nosotros algo hermoso, un plan perfecto y que debemos solamente confiar en Él y poner toda nuestra esperanza, poner toda nuestra fe y poner todo nuestro objetivo de vida en Él, en manos del Creador y en manos del que sabe. Y, por cierto, papá, hay una invitación muy especial para hoy, miércoles, que sería bueno recordarle a la audiencia en el Instituto Coromoto, creo que es. En el Instituto Coromoto, sí, señor. Vamos a estar con el predicador que hemos invitado de Argentina, pero no porque viene de Argentina, sino porque también, como todos los que están en este momento escuchando y nosotros que estamos hablando de la misericordia de Dios, también ha llorado y ha sufrido, pero ha salido ayudroso precisamente porque ha puesto la confianza en lo que estamos diciendo en este momento y Él nos va a dar mucha esperanza porque nos va a sacar de esa mentalidad que está obstruida de dolor y de miedo y de temor. Así que no se olviden, hoy miércoles vamos a estar en esa experiencia de el Instituto Coromoto con la carrera diecisiete con la calle quince ahí en el Instituto Coromoto. Vamos a una pausa y ya vamos a tener que despedirnos, ¿será? Sí, señor. Bueno, José Alí Méndez, usted también está invitado, así que yo no sé cómo, así como se viene en una red y nos vemos aquí y nos oímos y nos gozamos de saber que está aquí. Yo sí no me gusta ir para allá porque, dígame, Oye, con este frío no te gusta mucho, ¿no? No, Dios mío, señor, ese frío, Dios mío, señor. ¿Cuánto está la temperatura? A ver, ¿cuánto está la temperatura en este momento? No, bueno, mire, está fresquito, de verdad que es sabroso. Tenemos tres grados centígrados. Ay, Dios mío, ay, 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 sí le toca decir uno como dice aquí en los Andes, uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Bueno, pues, les invitamos entonces para que hoy estén pendientes en el Instituto Coromoto Gabriel Rinaldo es nuestro invitado especial quien viene a compartir, a gozarse la palabra de Dios y a darnos, pues, un poco su muestra de cariño y de amor en esta institución, en este lugar tan bonito del barrio obrero, el Instituto Coromoto, para que todos puedan allí, los que puedan acercarse. ¿A qué hora, papá, tienen que, deben estar allí? Bueno, eso es temprano, eso tiene que ser temprano para que de una vez, usted sabe que el, el que, el que pica, el que, ¿cómo es? ¿Pero temprano a qué hora? A las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, perfecto. Cinco de la tarde, entonces estamos invitados. Cinco de la tarde, cinco ya tenemos que estar llegando porque eso es importante tener. por supuesto, por supuesto, o sea, que pongan que a las cuatro y media hay personas allí para esperar. El que madruga coja agua limpia. Ah, sí, señor, darle las gracias al señor porque nos permite compartir su palabra, darle las gracias a los amigos del aire porque sintonizan este espacio radial y porque podemos comunicarnos y conectarnos con ustedes y de verdad que con mucho cariño lo hacemos. De verdad, papá, muchas gracias por invitarme al programa porque es una bendición para mí poder estar siempre con la intención de compartir y de escudriñar la palabra de Dios para compartirla con nuestros oyentes. Mire, interesadísimo en que los que nos están escuchando en este momento podamos entender, comprender el inmenso amor de Dios cuando tenemos a Dios en nuestro corazón podemos sacar provecho de eso. Me alegro enormemente poder públicamente decir que sí se puede vivir una experiencia de un papá con el hijo o con los hijos o con mis hijos, con los niños. Cuando yo crié a esos niños pude infundirles y gracias a Dios a mi esposa que tenía esa seguridad y ese amor y esa ternura para que pudiéramos hacer coro y pudiéramos entusiasmar a nuestros niños y no regañarlos sino enamorarlos de la palabra de Dios y de los cantos y de las experiencias que el Señor nos da y especialmente la Navidad prepararla con alegría para los niños y no con esa ¿cómo se llama? esa exigencia y esas amenazas y esos gritos que no van a llegar a nadie a nada sino que los niños van a crecer resentidos y no van a ir a Dios nos vamos entonces José Alí Méndez bueno que les quiere un abrazo grande que sigan en sintonía de Radio Natividad y que el Señor les bendiga siempre bueno hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Alí e Isidra confiado plenamente en la salvación Isidra en el cielo y este muchacho que está aquí de 81 años contento de saber que el Señor puede hacer cosas grandes de generación en generación chao nos vamos gracias a Orán Raquel y todos los que están en este momento en esta experiencia hermosa que el Señor nos regala bendiciones muchas para el Señor Vladimir la señora Aérea y para toda la gente que trabaja en Radio Natividad Dios mío Señor gracias a Dios gloria a Dios nos vamos